Televisión en movimiento. Buenas noches, público querido. ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a MDM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días de verdad es un gran placer que usted nos reciba a través de esta transmisión de MDM Televisión. Hoy estamos en Jueves de Chapus y Tigrillos de MRCI. Más adelante vamos a estar llevándole todos los detalles de ellos y que creen que con nosotros tenemos a Pablo Vázquez y a una invitada especial con nosotros. ¿Verdad, Pablo? ¿Quién está con nosotros? Así es, muy buenas noches a todos. Está con nosotros la directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, la licenciada Monserrat Bragón Haynes, quien nos acompaña hoy. Bienvenida, bienvenida. Un fuerte aplauso, chicos. A ver, todos un aplauso para la invitada. Bienvenida, Monserrat. Un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias a ustedes por darme este espacio nuevamente porque ya saben que aparte lo disfruto muchísimo estar con ustedes. Ahí está, es tu casa. Es tu casa. Bienvenida. Gracias. Y bueno, más de bueno, pues ahora sí que se nos está yendo el año, se está acabando también, bueno, los eventos deportivos y fue un 2017. ¿Cómo lo consideras tú después de todo lo que se ha obtenido para Oaxaca? Pues intenso, intenso en los resultados de competitivos al haber pasado la etapa de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada, posicionándose Oaxaca en la Olimpiada Nacional en un lugar 19 que nunca había alcanzado. Y bueno, pues acabamos de tener una entrega al Premio Estatal del Deporte en donde una chica como América, Maiteko Monforte, que es parte de la Olimpiada, de este ciclo de Olimpiada, pero que logra posicionarse como subcampeona mundial allá en Egipto de Taekwondo. Que tenemos otra seleccionada como Vania Celorio, que estamos viendo que un entrenador que también fue un Premio Estatal del Deporte y que tiene a jóvenes talentos en esta parte de la Olimpiada y que de ahí surge una Mayela que también nos representó en Kenia. Que hablamos de un Iván Carvajal que aunque ha sido convocado 18 veces a formar parte de su selección en ciclismo, en los últimos meses se ha posicionado en el ámbito internacional y logra también ser el Premio Estatal del Deporte. Entonces, bueno, en el ámbito de todo el desarrollo competitivo estamos viendo que nuestros atletas están alcanzando el sueño anhelado. Hoy día está Johnny Corzo y Kirra están en Perú peleando por ese boleto olímpico porque, bueno, pues una disciplina como es el surf, en la que Oaxaca destaca tanto desde hace muchos años, hoy se va hacia la Ruta de los Olímpicos. Al igual que una Shunashi Caballero que este año y apoyada por el gobierno del maestro Alejandro Murat, bueno, ha transitado la ruta de cinco países en donde podemos destacar Alemania, España, Austria y que empezó el año posiciona, ranqueada en su disciplina es karate, ranqueada en el lugar 351 y cierra el año, ranqueada en el lugar 55. Esas son las grandes historias del deporte oaxaqueño, entre muchos que pudiéramos mencionar no nos alcanzarían muchos programas para hacer mención de todos los que están ahorita, un amarijo portillo que ahorita se arranca en el tenis en el 750. O sea, son de verdad lugares que estos jóvenes y estos atletas han alcanzado a base de tener una fortaleza en su familia, sus entrenadores como América, que el entrenador es parte de la comisión del deporte y con un trabajo conjunto con las asociaciones y una federación que le apuesta muy bien al desarrollo de este deporte, se logran estos objetivos. Entonces, bueno, pues nosotros como gobierno confirmar el tema de la continuidad de los programas de becas, porque todos los chavos de Olimpiada que tienen esta, que consiguen el oro, la plata y la bronce, tienen la continuidad de las becas, pero además un apoyo extra que anunció el gobernador en el abanderamiento de la Olimpiada y la Paralimpiada, de dar un apoyo extra en todo lo que significó, si bien la inversión fue de 12.1 millones de pesos para el desarrollo de la Olimpiada en general, tenemos programas de becas que ascienden casi a 3 millones de pesos, pero que además tienen este estímulo económico que fueron 980 mil pesos, una ampliación presupuestal, entonces se está invirtiendo más, se está llegando a más deportistas, estamos generando más acciones, estamos trabajando, como por ejemplo, Saru, reitero, es un grupo de jóvenes que nunca habían sido tomados en cuenta, ¿no? Y hoy día pues se está apostando con ellos y de verdad estamos muy contentos porque es lo que necesitan, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y estamos muy contentos de que esa sea la respuesta en el ámbito competitivo. Claro, los atletas también están contentísimos, la verdad es que este talento oaxaqueño lo merece, todos esos apoyos lo merece, tenemos muchísimo talento aquí en Oaxaca y también pues también cabe mencionar que Oaxaca ha sido sede de importantes eventos, ¿verdad? Así es, bueno, este año pudimos lograr que la organización del Panamericano de Triatlón nos diera la oportunidad de refrendar o de volver a gestionar ser sede de la Copa Mundial de Triatlón, que se había perdido. La Copa Mundial de Triatlón, recordemos que es un evento magno en donde vienen los mejores rankeados del mundo a buscar su pase, a buscar el ranking para Juegos Olímpicos de la especialidad y bueno, se perdió desgraciadamente, pero latinada gestión del gobernador y dándole fe a la organización internacional y a la Federación Mexicana, bueno, logramos el Panamericano y de ahí que Oaxaca consiguiera para el próximo año volver a ser sede de la Copa Mundial, entonces eso es dar fe de que Oaxaca es un destino que puede recibir estos eventos de carácter internacional y a esto le sigue también pues que logramos la sede del medio maratón rock and roll, que es una justa también de carácter internacional, que lo mismo está en Dublín, que está en España, que está en Estados Unidos y lleva a México y México gana a Oaxaca la sede para el 29 de abril, entonces que además son tanto el triatlón que genera una derrama económica directa al destino de más de 20 millones de pesos, o sea, estamos hablando de cómo el deporte contribuye no solamente para la salud, para la competencia, para tener una sociedad más sana, para restablecer el tejido social, sino que también permean lo económico, esperamos que suceda con estos eventos, además de bueno que la comisión ahora retomó el tema de organización de eventos, que era algo que se había perdido, somos muy contentos de siempre trabajar con las asociaciones y de fortalecer sus rutas de trabajo, como tuvimos el tour de voleibol apenas en Puerto Escondido, con la presencia de 24 estados y todo este tema, pero ahora nosotros recuperamos y nosotros nos hicimos cargo de generar las acciones para la clásica ciclista, para la octava, generamos un medio maratón en Jalapa del Marqués, hicimos una regata que no tiene antecedente en ese tenor, entonces estamos haciendo más trabajo, estamos haciendo más eventos, estamos fortaleciendo esta comisión y se fortalece porque bueno, pues también en el premio estatal del deporte, el gobernador firma la iniciativa de ley para elevar a la comisión a institutos, esto es una maravilla para nosotros los que vamos al deporte y que cuando nosotros los que estamos ahorita responsables ya no estemos, significa el pilar para fortalecer esta institución, tener acceso a mejores presupuestos, generar más acciones, bueno, de verdad estamos muy contentos porque estamos cerrando un año con muchos pendientes, porque de verdad hay mucho rezago en el deporte, en las regiones necesitan fortalecerse más, necesitamos estar más ahí, pero en realidad hemos dado pasos agigantados. Entonces sobre, bueno, ahora que comentabas lo de la entrada del premio estatal del deporte, también ahí platicabas sobre lo que son las instalaciones deportivas con las que cuenta y con las que debería de contar Oaxaca, que a lo mejor, bueno, todavía se busca ampliar más espacios deportivos aquí. Así es, bueno, pues la realidad es que la comisión del deporte administra solamente espacios como lo que es el Flores Magón, el CEDECOM, las canchas de tenis de Riberas, la pista de Tartán del Tequio y la alberca, que lamentablemente pues recibimos sin ninguna atención, la de la general se apostó a otra infraestructura como espacios deportivos en donde desgraciadamente no tenemos ni siquiera las medidas reglamentarias para llevar ajustas del orden de la Olimpiada, o sea, no cumplen con esos criterios, por eso ven que en algunos espacios que nos heredaron, pues están muy bonitos, pero no cumplen con estas medidas, no nos sirven para desarrollar el deporte, y los competitivos, sino más bien el tema del deporte social, que es muy importante también, por supuesto, y que tenemos que apuntar, pero ahorita hemos estado haciendo los proyectos hermanados, porque estamos de verdadera, una verdadera transversalidad en este gobierno, y con CINFRA hemos hecho los proyectos, hemos hecho los estudios, nos ha venido a visitar gente de CONADE, hemos estado levantando todos estos proyectos, y ya tenemos mucha claridad, por eso el gobernador anunció que el Flores Magón será atendido, que el CEDECOM será atendido, y de ahí pasamos a la ruta de ver la pista de Tartán y la alberca olímpica, que es una necesidad imperativa que tenemos, así que el próximo año se antoja para que nuestra infraestructura deportiva tenga las condiciones dignas para nuestros deportistas. La verdad es que mucha gente también a veces necesita, para sobresalir, necesita también entrenar, porque como lo comentaba ahorita, Iván Carvajal no tiene ni siquiera un espacio, digámoslo, para practicar su deporte, que es el ciclismo. Sí, y que lamentablemente al día siguiente de la entrega del premio estatal sufre un accidente, afortunadamente está muy bien, muy recuperado, y de verdad un besote para él, porque le está echando todas las ganas, y la fortaleza del deporte se recupera más rápido. Así es. Bueno, pues esperemos que entonces venga un mejor 2018 de lo que fue este 2017, que tuvo tantos éxitos para Oaxaca. Así es, y bueno, pues decirles que hoy sí el deporte es un tema de política pública, somos parte del gabinete social, como es la gira Juntos, y en esta gira Juntos acabo de terminar este año en que encabeza la señora Ivette Morán de Murat, recorrimos los municipios y llegamos con todos los programas, y llevamos los programas de capacitación, que es un elemento que estamos apostando muy fuerte, la capacitación de entrenadores y promotores, y logramos permear la capacitación del CICSET, que es la que rige al deporte en el país, y logramos llegar a 100 entrenadores en esta ruta de capacitación. Hoy recibimos por tercera vez a responsables del ámbito municipal, responsables del deporte, y con ello logramos también posicionar estas rutas de capacitación. Así que el próximo año hablaremos más de capacitación, porque si realmente queremos masificar la cultura física, si queremos resarcir las problemáticas tan graves de enfermedades crónico-degenerativas como es la obesidad, tenemos que apostarle a la capacitación de los profesionales. Así es. Oye, Monserrat, nosotros quisiéramos seguir charlando contigo, porque aparte es buenísimo charlar contigo. Ya se nos terminó el tiempo, caray. Ya, seguramente vas a venir de invitada para platicarnos de más situaciones y los nuevos proyectos que vienen para el deporte. Te deseamos muchísimo éxito, ¿eh? Gracias, gracias, porque los deseos hacia mí es hacia toda la comisión y sobre todo permean al deporte. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos rápidamente a un corte, ¿verdad, Pablo? Y continuamos con más. Regrese con Jueves de Chapos y Tigrillos de MRCI.